Soy Antonio Lara, diputado en representación del pueblo de Chimbas y quiero invitarlos para el próximo 5 de junio a partir de las 9.30 horas en la Delegación Oeste de la Municipalidad de Chimbas en el barrio Fragata, Sarmiento. Este evento lo organiza el Centro de Estudios Sociales, Culturales y Políticos de Chimbas, Eva Duarte de Perón. Así que nuevamente invitarlos a todos, y traer reitero libre y gratuito, será el 5 de junio a partir de las 9.30 en la Delegación Oeste del barrio Fragata, Sarmiento.